¿Y cómo fue que empezó? De la forma más horrible. Tuve un sueño. Un sueño de esos que hace que uno se sienta aterrado y confundido a la vez. ¡No! Sí. Ahí fue cuando lo entendí. Me había comenzado a gustar. ¡No! 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 Era una amiga de hace unos años. Desde hace un tiempo acá, comencé a notar en ella una actitud. ¿Una actitud? Sí. Comencé a ir a su casa para ayudarle con una entrevista que tenía para la universidad. Pero pronto dejó de ser por esa razón. Se me acercaba. Me miraba. Me miraba los labios. Me llevaba de la mano. Y me tiraba a la cama. ¿Y entonces? Entonces me pedía ayuda con los trabajos. Y cuando los hacía, me decía que me quería mucho. ¿Que lo quería? Sí, que me quería, que me quería mucho. Entonces por eso yo lo hacía. Pero era mala. ¡Era mala! Jugaba conmigo. Me manipulaba. Me humillaba. Me tentaba. Y luego... Me pedía que lo ordenara el cuarto. ¡No! Sí. Pero yo lo hacía porque me decía que me quería mucho. ¿Y qué hay de malo entonces? Que estoy comenzando a sospechar de que me estaba utilizando nada más. Y a mí... Óigame. A mí... Nadie me utiliza. Bien. Muy bien. No hay que dejarse. No voy a permitirme desarrollar sentimientos por alguien que pretenda jugar conmigo. ¿Y qué piensa hacer al respecto? Voy a demostrarle que no soy un dócil. Ya no le voy a hablar más. Voy a alejarme lentamente hasta que ella comience a sentir en el fondo de su corazón mi ausencia. Y me llame llorando, rogándome que vuelva. Está muy loca si cree que usted va a seguir arrastrándose. ¿Sabe qué? Mejor voy y... Se lo digo en la cara. Mejor voy y se lo digo en la cara. ¿Y por qué no se lo dice por mensaje? Para... Ir y... Confrontarla. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!